Estamos hablando de Eddie, no sé si el seudónimo artístico haya sido tomado de la canción que hace Eli Camarilla, bueno, entonces lo tengo con Eddie, sencillamente. El nombre de Eddie nació, la primera vez que yo llegué a lo que fue Esperradio Pins, y en ese momento era Caracol, hablé con Harold, y me presentó a Carlos Pinsón, que en ese momento era director, yo empecé relativamente en Caracol, entonces cuando me escuchó cantar, en ese momento el programa se hacía en vivo, pero en un estudio chiquitico, no era un radio teatro, era un estudio de la emisora. Entonces le dije, bueno, sí, te voy a presentar esta tarde, ¿cuál es tu nombre? Le dije, pues mi nombre es Pablo Bertán. Y yo, bueno, pues es un nombre político. Entonces, se quedó pensando, yo no, pues me miraba, viste con esas botas, vi con los pantalones apretados, el moñico aquí, la bota, no, era bota apretada, apretada. ¿Esa fue después? Sí, sí. Y entonces, hizo alusión a una canción de Angélica María que decía Eddie, Eddie, y Carlos Pinsón porque me puso el nombre de Eddie. Nuestro movimiento del Club del Clan, pues yo me retiré de Radio 15, digamos así, porque hubo cierta, con Pipo, nos sentimos un poco relegados, porque si relativamente, alguien lo decía, había un poquitico de equitismo dentro del señor Alfonso Lizaras, bueno, y yo me fui para el Club del Clan, y pues las personas que me acogieron, que me recibieron, fueron Marcel, que ha sido mi gran amigo, y Ricky, que hoy por hoy sigue siendo mi gran amiga, hicimos muchas giras por todo el país, maravillosas. Y nuestro movimiento del Club del Clan, yo, no tanto yo, es una comparación que ha hecho Marcel muy cierta, era algo muy similar a lo que fue el Grupo Menudo. Los estadios eran, los estadios eran, a reventar. Yo recuerdo que muchas ocasiones me quedé sin camisa, hasta una pulserita, no voy a ponerla que teníamos un par, se quedó, lo desbailaban a uno, pero la gente era por el entusiasmo y la cosa, pero llenábamos los estadios, y recorrimos el país de lado a lado. Y lo último que quería comentarles es que, mucha gente me pregunta a mí, oye, ¿qué está haciendo Marcel? ¿Qué está haciendo Vicky? ¿Qué está haciendo Joven Álvar? ¿Qué está haciendo Billy Pontón? Pues ahora, a raíz de la muerte de nuestro amigo Oscar, pues la gente se enteró de que, de que estaban trabajando. Estamos trabajando. Aún seguimos en la música, seguimos vigentes. Yo estoy, yo estoy los fines de semana, yo estoy cantando en el mejor sitio que hay, y creo que ya es el único que hay en Bogotá, de la música de la nueva obra, de la misma nueva obra que se llama Café Expreso, que queda en la calle 75, arribita de la carrera 15. Era un tema que yo canté precisamente en Radio 15, acompañado por la guitarra de Harold, y estoy en estos momentos en proyectos de grabar, y estará como una de las cantidades. Esto se llama Roma Mía. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, norma mía. Así te lo prometo a ti, norma mía. La vieja nueva obra. Lo he tenido en Caracol, en todas las básicas. La única emisora independiente fue Radio Santa Cruz, unos seis meses, pero lo hice por un poquito de rebeldía con Caracol en aquella época, porque la salida de Caracol fue debido a que salió migrar a la Igualdad Artunduaga por chismes del señor Pastrana. Entonces lo hizo salir y renunciamos con Hernán Peláez, los tres. Guillermo Borges, en tu vecino te ven que pasa desempolvando los 60, pero primordialmente el eje de la nueva obra en Colombia y que no mueve es gracias a Donito Romero con la vieja nueva obra. Para pedirle un aplauso muy bonito. Dile como, como por coincidencia, estamos hablando del doctor Julio Neto Verdad. Él se dedicó ante todo pues a inculcarle a sus hijos realmente el gusto por la música y la gran mayoría de los muchachos están vinculados con la radio colombiana. Uno de ellos seguramente creo que fue esa anécdota escuchó en el radicito de la muchacha de servicio que tenía Amor Estéreo eso hace unos 6, 7 años no, un poquito más unos 10 años unos 10 años entonces él estaba haciendo no sé si fue en La Mega o en Tropicana estaba haciendo un programa y llegó como chistoso alguien le dijo oiga, ¿por qué no pasa Yuri? o algo así dijo, ah sí, claro esa es la música para planchar ahí en ese momento estaba yendo la Yuri y Yuri es de los 70 y 50 de los 80 casi ¿sí? entonces realmente se quedó y para mucha gente la música de los años 60 es música para planchar eso no es así porque la música porque la música de los 60 es la música para mí sagrada moderna donde nacen las grandes agrupaciones Big Bang pues hay cosas que hay que aclarar y voy a contar otras anécdotas también en el libro citaré que yo gracias a Guillermo Inestrosa nuestro director el Club de Tlán entre Guillermo y yo hicimos el casting a Claudia de Colombia cuando se llamaba Clarice Clarice Cáceres y hay muchas historias y lo que hice fue esto es cierto los riquitos eran los de Juventud Moderna estudio 15 y nosotros tampoco pobreza con esto que fue mi primera canción lo primero que grabé en el año 66 a finales del 66 para Sonorux y dice así yo nunca he sido cantante yo lo dije entonces empecé en el año 66 65 perdón con esta canción que fue el casting que me hizo y dice así de noche de noche de noche de noche de noche me invitan ayúdenme ustedes van a hacer el coro yo digo de noche de noche de noche usted dice de noche de noche de noche ¿me ayudan? ¿de acuerdo? listo 1, 2, 3 de noche 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 fue, de noche fue, cuando me enamoré Y aquella chica que yo venía todas las noches, todas las noches Y era la chica, la más bonita, que conocía, que conocía Más que noche, otra noche, cuando se fue de mí Desde esa noche dormir no puedo, desde esa noche dormir no puedo No hago más que sufrir y llorar, la piel no la puede olvidar Como mi amor se lo di De noche, de noche, de noche 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 De noche fue, de noche fue, cuando me enamoré Muchísimas gracias a todos ustedes Un abrazo por aquí Unas tomitas aquí Unas A Mañi Un abrazo para Mañi